La soledad, la tristeza y la amargura, tirémoslo hoy a la basura Deja atrás las heridas y sonriámosle a esta vida Kiki Quiroga, la poesía viviente La vida te ha tratado mal, sin razón, aparente Pero ya no sufras, quiero verte sonriente Buenas noches, estamos en la casa del freestylero y rapero, Quiroga Buenas noches Quiroga, gracias por recibirnos en tu casa El placer es mío y estar yo en el mundo de reglas Vamos a iniciar por preguntarte, ¿cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Tomás Daniel Frumán, Quiroga ¿Cuántos años tienes? 22 ¿A qué edad iniciaste el freestyle? ¿Cuál fue tu motivación? Inicié a los 17 años y mi mayor motivación fue el fallecimiento de mi abuela ¿Qué te inspiraste en hacer tus canciones? Y realmente, si no te sincero, me despido en cosas que me pasan a mí, a cosas que pasan a mi alrededor Y las tengo que llamar en ideas, en rimas y así subí mi canción ¿Cuál es tu artista rapero favorito? En el ámbito del rap hay varios artistas, así que me gustan, pero si te doy un nombre, quien hace vibrar mi corazón al escucharle es Tyron, acá en Cerbero ¿Tu familia te apoya en lo que haces? Y al inicio fue bastante complicada, pero por suerte siempre me apoyaron, que sean de tu mamá ¿Cuál fue el primer tema que compusiste? El primer tema que compuse se titula Te Perdí Es una canción donde yo quiero tratar de demostrar así que una canción cuando refieres a una persona que amas, que querés Por algunos errores que cometiste, por pensar que esa chica, novia, cosa o lo que sea, pensas que nunca va a dejarte Pero la cagas y te deja, entonces compuse ese tema que se llama Te Perdí ¿Cuáles son tus metas con la música? Y mi meta con la música sería ir más allá de lo que sería nuestro país, pasar a la frontera Sobre todo moldear el concepto que tienen las personas sobre los raperos y sobre la música urbana Que no todas las personas que hacen rap, que hacen freestyle, son delincuentes Y sobre todo dejar siempre un mensaje, y será positivo para la música ¿Cómo aprendiste el improvisar? Y para ser honesto fue bastante difícil, no es nada fácil, me costó mucho Pero al transcurrido el día practiqué, practiqué y practiqué y realmente siempre está en la práctica ¿Qué consejo le darías a las personas que están iniciando en el ámbito del freestyle? Y les diría que no tengan miedo, que no tengan vergüenza Sobre todo que no se cuida, que sean libres porque es algo que les gusta a ellos Y más que ellos son los únicos que pueden hacer y realizar su sueño Y si su objetivo mete el sueño de ser freestyle, que no tengan miedo Esa es mi mayor consejo de ellos ¿Cuál es tu entrevista? ¿No ha demostrado eso en freestyle? Claro, no hay ningún problema, maravilloso Ok, sabes que voy improvisando como un alquimista Porque en esto de las rimas soy un terrorista Quiero decirte nuestra voz y a tu compañero por la entrevista Eso es un cierto y no dudo, voy rimando de esta forma a veces sueno muy rudo Pero en esto de las rimas sueno muy descarudo Así para toda la gente que va de esta entrevista les mando un saludo Así tranquilo en esto sigo, por eso siempre lo sigo Y quiero decirte a la gente que siempre sea positivo Por eso obviamente la pasamos genial este domingo Y gracias a todos ustedes, por eso yo me despido Gracias a todos Gracias a todos